¿Qué es lo que nos da la sensación de que casi pudiéramos cerrar los ojos y revivir escena por escena lo que vivimos en ese día? Yo creo que todos tenemos de estos días y uno muy especial que yo conservo me sucedió en la prepa. Era segundo semestre y me acuerdo que era enero porque hacía mucho frío. Me acuerdo que estaba en la cafetería y estaba comiéndome unas papitas con queso, pero sobre todo me acuerdo que estaba solo. Y no nomás que estaba solo, que me sentía solo. Y yo había hecho muy buenos amigos en la prepa en primer semestre, unos que me duraron toda la vida. Pero en ese momento yo estaba solo y sabía que había sido medio mi propia culpa, porque yo había inscrito el horario de una forma muy extraña. En vez de meter las clases con mis amigos o en vez de pensar, bueno, entro a buena hora y salgo a buena hora, lo que yo intenté fue esquivar a todos los profesores difíciles del semestre, sobre todo en la materia de español. Había una maestra, Griselda Finales, que era muy complicada y yo hice todo lo que pude, sobre todo porque, para contexto, en la preparatoria donde yo estudié, el español era muy difícil. Tanto que había un rumor de que el director de la prepa había tenido que hablar con los maestros y que les había dicho, oigan, bájenle tantito, los alumnos salen peor en calificados en español que en ciencias duras, como matemáticas y física. Y entonces, en ese contexto, yo creo que el rumor era falso, pero en ese contexto, yo de lo que sí estaba muy seguro, yo decía, yo como quiera voy a estudiar ingeniería civil. A mí el español como que ni siquiera es algo tan importante para mí. Entonces, pues estaba ahí, en la cafetería, terminándome las papitas y veo que da la hora para la clase que yo había inscrito a la fácil y me pongo la mochila sobre el hombro, era de esas mochilas que te pones de lado, estaba llena de pins, de grupos de música que me gustaban y salgo entre el frío y llego ya a las dos. Y llego al salón y me siento así alejado del pizarrón y me puse a esperar, y a esperar, y a esperar, porque no llegaba la maestra. Y en ese ambiente, así como que entretención, nos vamos o nos quedamos y todo, de repente nada más cruza la puerta una mujer de un poquito más de 1.50 con lentes y me acuerdo que ya venía dando la clase desde que iba entre los pupitres. Y el terror vino cuando llega finalmente al escritorio y nos dice, bueno, hubo un cambio de horario, pero no se preocupen, yo voy a ser su nueva maestra, yo soy Griselda Pinales. Y allá aventé, todas las maldiciones que yo me sabía las dije para adentro, y dije, aparte estoy solo y aparte estoy en la clase bien difícil. Y la verdad es que su clase sí era difícil, eso sí era la verdad, pero hubo otra sorpresa, que la clase era increíblemente divertida. Y yo pensaba, es que así no funciona el español, ¿cómo podemos estarla pasando bien? Y recuerdo mucho sus clases, porque ella hablaba de Beowulf, por ejemplo, de esta leyenda antigua inglesa, de caballeros y dragones, y nos decía, es que es el primer cómic de toda la historia. Y hablaba con una pasión increíble de lo mismo. Fue mi primer encontronazo con Don Quijote y con Sancho Panza, y sobre todo me acuerdo mucho que cuando hablaba de literatura universal, tipo Shakespeare, y nos veía todos con cara de perdidos, nos ponía un ejemplo de los Simpsons, que hacía que regresáramos a la familiaridad, y sobre todo entender que no necesitamos ser solemnes para estar hablando de temas profundos, y que un poco de humor hace más bonita nuestra profesión. Sobre todo recuerdo de esas clases un respeto profundo y un amor por la literatura. Y eso para mí es lo más importante, que dejé de entenderla como si fuera tarea, como si fuera obligación, y empecé a entenderla como la entiendo hoy, como un encontronazo, una conversación entre el lector y el autor, como entretenimiento, casi como un juego. Y yo estoy seguro de que si yo no hubiera tenido ese accidente cósmico, ese cambio de horario, mis libros, si existieran hoy, serían bastante diferentes. A lo mejor no hubiera escrito mi tesis doctoral en narración de historias, y a lo mejor no me gustaría la mitología. Les quiero hablar un poco de mitología, porque a mí me gusta entenderla, me gusta estudiarla y analizarla como lo hace James Hillman. James Hillman decía que lo más interesante de la mitología no es verla como las religiones viejitas, sino verlo como la psicología viejita. Y me explico. Los antiguos no tenían todos los elementos, no tenían el nombre de las enfermedades, no tenían el conocimiento técnico y conceptual con el que contamos hoy en la psicología. O sea, ellos no podían decir, tengo estrés, siento ansiedad, creo que estoy deprimido. Lo que sí tenían eran historias para explicar cómo funcionaban a nivel profundo. Me gusta mucho una frase de Joseph Campbell, el mayor estudioso de mitología, que creo que lo resume muy bien. Y Campbell decía, un mito es algo que nunca sucedió, pero que siempre está sucediendo. Se refiere a eso, a que los humanos tenemos patrones profundos, nos repetimos una y otra vez. Y cuando hice mi posgrado en innovación, descubrí que eso era muy importante, porque siempre está la tentación de ver, bueno, cuál es la última moda, cuál es la app de ahorita, qué es lo que se está haciendo en marketing, cuál es lo último que dice el libro más nuevo de negocios. Y hay una tentación de subirse a cada ola. Pero lo importante de la innovación es entender qué cambia y qué no cambia tanto. Y porque esos fundamentos a nivel profundo nos van a traer muchísimo valor a nosotros. Y les prometo algo, no vamos a dejar de contar historias pronto. Y por eso quiero contarles una este día. Quiero contarles un mito, que es uno de mis favoritos, y luego vamos a analizar cada partecita de ese mito, y por qué es relevante para nosotros el día de hoy. El mito se llama Prometeo. Prometeo encadenado realmente es una tragedia griega, es decir, era una obra de teatro que hacían para entretenerse, pero también para mostrar cómo eran un poco. Y creemos que la escribió alguien que se llamó Esquilo, y creemos que fue hace más o menos 2.500 años, no estamos muy seguros. Yo conocí este mito, pero nada más a medias, y se los cuento. El mito es más o menos sencillo, y dice así. Que en aquel tiempo, donde se encontraba Prometeo, los dioses usaban a los humanos como si fueran un juego, como si fueran fichas en el tablero, con los que ellos hacían todo su desorden por ahí, usándonos como si fuéramos nada. Entonces, en este contexto, Prometeo sube al Olimpo, y se roba el fuego de los dioses. Pero no se lo roba para él, sino para repartirlo entre los humanos. Este fuego, claro, era la tecnología, la ciencia, las artes, la civilización. Y Zeus, que era el más fuerte de los dioses y el líder de todos, se enoja muchísimo cuando sucede esto, y decide castigar a Prometeo. El castigo fue este. Lo puso sobre la cima de una montaña y lo encadenó. Y ahí, mientras no podía moverse, un águila bajó del cielo y comió su hígado. El problema fuerte es que Prometeo era inmortal. Entonces, su hígado se regeneraba el otro día, y volvía a bajar el águila y volvía a causarle una herida. Y ese castigo, se suponía, iba a extenderse por toda la eternidad. Esta es la base del mito, al menos la que yo conocía. Lo que yo no sabía es que existe una segunda parte del mito, una que creo que es menos conocida. Ya no se llama Prometeo encadenado, se llama Prometeo liberado. Y esta parte del mito habla sobre muchos años después, después de que Prometeo, sabiendo que se iba a cumplir una profecía, estuvo ahí muchísimos años, pero él sabía que algún día iba a llegar una persona. Esa persona que llega era Heracles. Nosotros lo conocemos más como Hércules. Hércules no nada más llega a salvarlo, sino que era hijo de Zeus. Entonces, sube a la montaña y cuando llega con él, rompe las cadenas y deja liberado a Prometeo. Claro, Zeus se da cuenta de esto y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ya no estaba tan enojado con Prometeo, porque habían pasado muchos años. Entonces decide, bueno, está bien, te voy a otorgar tu libertad, pero con una condición. Vas a agarrar un pedazo del eslabón de la cadena y la vas a poner en tu dedo. Y un pedazo de la roca, y esa roca la vas a poner ahí, en ese eslabón, y lo vas a usar en tu dedo anular. Y eso lo hizo Zeus para mantener su promesa. Dijo así, yo cumplo con mi palabra, tú sigues encadenado a la roca en Cáucaso. Y claro, había una segunda función, que era para Prometeo, recordarle cada que viera su anillo, que de alguna forma aún estaba en deuda con Zeus, una parte un poco malévola. Y esta, a mí me llamó mucho la atención, porque es la historia más antigua de toda la humanidad que tenemos sobre un anillo que tiene una roca. No hay historia más antigua, y es esta. Y eso me deja pensando muchas cosas, y sobre todo quisiera platicarlas aquí. Pensemos primero en el fuego, en el fuego que roba Prometeo de los dioses. El fuego en literatura simboliza muchas cosas, simboliza pasión, simboliza también un camino, simboliza, claro, iluminación y conocimiento, y es peligroso, porque si lo tenemos cerca, ilumina, pero si lo tenemos muy cerca, nos quema. Creo que está muy atado a lo que decía Carl Jung, a lo que definía como vocación. Vocación, decía Carl Jung, es un factor irracional que nos destina a separarnos de la manada. Un factor irracional que nos destina a separarnos de la manada. Y así es como encontramos el fuego. No es algo que responda a la lógica, ni algo que nos gustaría que nos enorgulleciera, sino un principio visceral, algo de la tripa que nos llama hacia él. Y en una de estas búsquedas del fuego, recuerdo una de las mías, cuando tenía más o menos 12 años. Y en ese entonces, mi mamá me inscribió a una clase de dibujo, y a mí me encantaba. Me encantaba llegar a las clases de dibujo, entender que yo tenía ciertas aptitudes, y hacer muy buenos amigos. Ahí estuve primero en verano, y luego muchos semestres. Sobre todo de esa época, recuerdo mucho a Jorge. Jorge era el instructor, el maestro de dibujo. Él tenía 19 años. Y era como esta figura, como tipo el primo grande, o el hermano grande, que te daba muchos consejos, y que le platicabas todo. Desde lo que te gustaba, hasta la niña de la escuela que no te pelaba, todo le contaba a Jorge. Y en una de esas, le cuento que yo quería comprar una figura de colección. Era una figura de Final Fantasy, que a mí me gustaba mucho, de un mono que tenía el pelo rubio, así de pico, una gran espada, de nombre Cloud. Y le dije, va a estar bien padre, porque lo voy a comprar, y no lo voy a abrir. Lo voy a dejar en mi librero, y se va a ver súper chido. Y entonces Jorge se me quedó viendo, y me dijo, cómpratelo, pero ábrelo. Ábrelo, y juega con él, y ponlo en la figura donde se vea padre, porque si tú no lo abres, entonces no tienes una figura. Lo que tienes es una caja. Qué importante, qué importante entenderlo, claro, para la figura de acción, pero también para la vida. Yo lo conecto mucho con los talentos. La palabra talento, en inglés, se dice gift, regalo, porque el talento es algo que no nos ganamos. Fue algo que nos fue obsequiado, que nos fue dado, que nacimos con un don. Pero hay muchas personas que sus talentos las tienen puestas en el estante. Y mientras no rompan la caja, y mientras no se pongan a jugar con él, en realidad lo que tienen es nada más una caja. El talento hay que usarlo, porque les puedo prometer esto. Lo más común en el mundo es gente con muchísimo talento, que no hace nada. Porque la creatividad tiene que ver con crear. Y voy a repetir eso. La creatividad tiene que ver con crear. Debería ser lógico, pero desgraciadamente no lo es. A veces pensamos que la creatividad está más conectada a tener ideas o a vestirse de cierta forma o a escuchar música rara y no conectamos esa realidad que la creatividad para que de verdad exista tiene que ver con la creación. Y es un punto muy importante y crucial. Pasamos al siguiente elemento, que es el del sufrimiento. El sufrimiento en la vida es de cierta forma inevitable. Y aquí pienso en Viktor Frankl, este gran autor, este gran psicólogo que pasó por un gran sufrimiento durante su vida en un campo de concentración y escribió un bellísimo libro al respecto. Es muy difícil leerlo, es muy doloroso, pero es muy enriquecedor. Y lo que Frankl decía era que el sentido en la vida de una persona se obtiene con tres elementos. Y ahí va. El sentido se obtiene con creatividad, con amor o con sobrellevar el sufrimiento inevitable. Inevitable es la palabra clave. No nos vamos a poner a sufrir a propósito, pero así como Prometeo, donde era inevitable, ver de frente al sufrimiento es crucial para encontrar sentido. Pienso también en Robert Bly, quien hablaba de que en las heridas no hay que idealizarlas, pero sí entender que en las heridas sabemos de qué estamos hechos. Y Bly decía que el hombre, la persona con peor fortuna era la persona que nunca había sido herida, pero que nunca había encontrado a alguien así. Entonces, no estaba tan mala cosa. Sobre todo, pienso en que el sufrimiento nos va a suceder y hay de dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento por hacer o el sufrimiento por no hacer. El sufrimiento del esfuerzo y de la dedicación y de la disciplina o el sufrimiento por el arrepentimiento. Entonces, para terminar esta idea del sufrimiento, pienso sobre todo en Rollo May, un psicólogo más que me gusta muchísimo las aportaciones que realiza sobre creatividad y conecto con creatividad nuevamente porque May decía que cuando estamos en un proceso creativo es normal sentir angustia y esa es la palabra técnica correcta, angustia. Es normal sentir esta dificultad, sentir esta incomodidad en todo proceso creativo cuando queremos traer lo que tenemos en mente y lo que tenemos en corazón al mundo de los átomos es normal que la estemos pasando un poco mal. Lo que nos toca entender es que cuando sintamos esta angustia no debemos de soltar. Esta angustia significa que vamos bien. y pensemos en el anillo de Prometeo porque para hacer la historia del primer anillo a mí me pareció muy extraño. Hay anillos que representan cosas muy bellas en la vida, el anillo de compromiso que representa una unión eterna, representa ir en equipo para siempre con la persona que amas. Pero hay anillos que veo con un poco más de sospecha y pienso en los anillos profesionales en los que usamos cuando nos graduamos de una licenciatura o de una ingeniería y está bien usarlos pero creo que debemos usarlos por un tiempo. Creo que está bien que nos cause orgullo haber pasado por las aulas pero no soberbia. Está bien que nos dé gusto el conocimiento que tenemos pero no debemos convertirlo en una identidad. Tenemos que entender que en todo caso quienes tuvimos fortuna de pasar por las aulas ahora tenemos más oportunidades no menos. Y digo esto porque he visto muchas veces esta idea de pensar que si alguien es médico tiene que estar en consulta si es abogado tiene que estar en litigio si es ingeniero tiene que estar construyendo puentes y cualquier otra opción es vista como un fracaso lo cual me parece absolutamente incorrecto. Creo que en todo caso el grado académico lo debemos de ver no como algo que nos encajone sino que nos libere como una herramienta que nos va a traer más opciones y no como una especie de atadura hacia algo que realizamos hace ya muchos muchos años. Y les quiero contar algo más de Prometeo porque les conté ya Prometeo encadenado Prometeo liberado pero existe una tercera parte nada más que esa no se las puedo contar hoy y no es porque no quiera sino porque no me la sé y no es que nomás no me la sepa yo sino que nadie se la sabe se perdió en el tiempo y de esta tercera parte sabemos por fragmentos algunas cosas sabemos que hay una aventura sabemos que hay una historia de amor pero no sabemos mucho más y a mí me parece casi poético que se haya perdido el final porque esto nos deja un final abierto nos deja la posibilidad de escribir nuestro propio final y esta parte lo que sí sabemos de esta obra es el título y el título que le puso el autor es portador del fuego me parece impresionante y muy importante porque entonces ya que Prometeo se robó el fuego ya que se sobrepuso al sufrimiento y a las heridas ya que fue liberado ahora que sigue para él y eso no nos lo cuenta el autor nos toca responderlo a nosotros yo les puedo decir que que el fuego algo que me queda claro es que no se enciende en una sola ocasión hay que encenderlo a lo largo de la vida todos los días yo no me voy a atrever a definir el fuego en esta plática pero sí puedo decir que tiene mucho que ver con ser auténtico auténtico es una palabra que me gusta mucho porque auténtico tiene la misma etimología que autoridad y que autor auténtico autoridad autor porque cuando alguien es auténtico sabemos que inspira ese respeto porque sabemos que está siendo fiel a sí mismo entonces es una autoridad sabemos que es un poco autor porque es capaz de escribir sus propias historias ese es el poder de alguien auténtico y sobre todo en la búsqueda del fuego sabemos que va a haber momentos difíciles y sabemos que vamos no solamente a necesitar sino a pedir y agradecer la ayuda que encontremos en el camino esa ayuda puede llegar en forma de un abuelito puede llegar en forma de una amistad en algún consejo de mamá o en un libro que nos descubre al tiempo correcto en el caso de Prometeo se llamaba Hércules pero bien pudo haberse llamado Jorge o Griselda Pinales tenemos que agradecer esta parte y sobre todo entender que la lección quizá la más importante que nos deja Prometeo es la primera que cuando se roba el fuego no se roba para él sino para compartirlo y multiplicarlo ese es el secreto del fuego y es su valor más grande cuando vemos que alguien tiene este fuego sabemos que ilumina no solamente su propio camino sino también el de quienes tenemos fortuna de compartir camino con él y si van a poner atención en una sola parte de esta plática me gustaría que fueran la siguiente porque les prometo que es lo más importante que voy a decir esta noche escribe ese cuento compone esa canción empieza esa empresa dile a esa persona que la quieres haz ese podcast pero asúmete como portador del fuego y hazlo porque si no lo haces tú nadie lo va a hacer por ti hazlo con lo que tengas pero vuélvete un portador del fuego y muéstranos que ese calor y esa iluminación la vas a compartir muéstranos que podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos muchas gracias 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 gracias